¡Fuera! 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 Eso... ¡Uhhh! La tocó Es efectivo. El frente tiene que ponerse en el frente, ¡yes! Esos que hizo el marco, así es como se detienen. Corriendo a la parte de él no lo vas a detener. Marcos, tranquilo Marcos, tranquilo Marcos. ¡Uy! 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 ¡Venga, venga! 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 Creo que le hicieron un técnico Porque hacer un tiro así Y cuenta Entrando ya le dieron su regalito No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenas Gracias Gracias.